Las nubes descargaban de manera torrencial en algunos puntos de la región. Hace algunos tiempos que no es normal esto, porque estamos acostumbrados a que llueva poco últimamente. Son las primeras lluvias de esta nueva estación que ya lleva una semana entre nosotros. Se está mejor así, se descansan más los cuerpos. No, son más del tiempo normal. Primavera es lo que tiene que ser mejor, ¿verdad? Este cambio ha venido acompañado de una bajada de temperaturas. Es que el cambio vuelo de tener 30 grados a tener 25, pues se nota. Lluvias que, para los entendidos en el mundo agrario, vienen muy bien para el campo. Pueden sembrar porque harán con el trastor. Si harán con las mulas, no. Había que llover más. De momento, la semana comienza con nubes y precipitaciones repartidas por la mayoría de Castilla-La Mancha. Cada cosa a su tiempo tiene que hacer. Esto nos confirma que oficialmente el otoño ha llegado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!